Empezamos con la pantalla, a Mares. El otro día tuvimos allí un temazcal en el terreno, vimos la obra, cómo va el avance de obra. ¿Para cuándo está pensado a Mares entregarse? Nosotros estamos entregando a partir de julio del 2024. Mirad qué forma tiene el Masterplan. Esta es la federal. Y todo a lo largo, como si fuera más flecha, y al final un poco más ancho. Vamos a conocer a Mares. Está muy bien ubicado, en el sentido de que tenemos una de las playas más famosas de la Ribera Maya, como es el Cujá. Cuéntame un poquito de la ubicación. Bueno, de hecho, este desarrollo, yo te podría decir que la mejor amenidad o la más grande amenidad, además de la playa que es espectacular, es Puerto Aventuras, que tiene muy cerca Puerto Aventuras. Si tienes marina, tienes restaurantes, tienes escuela, tienes un Chedrawi enfrente, entonces tienes muchas cosas cercanas a donde está el desarrollo, a 5 kilómetros exactamente. Tiene mucho éxito, Mares. Ya es un desarrollo con 1.400 lotes. 1.450 lotes. Y de ellos ya están vendidos prácticamente 1.000. Sí, ya nada, nos queda la cuarta parte del desarrollo por vender. Nosotros empezamos a vender en octubre del 2021 este desarrollo. Una de las cosas que más me ha sorprendido cuando yo lo empecé a vender, que por suerte los que siguen el canal han comprado algunos por ahí, Rafael, saludos. Los lotes son grandes, son de 600 metros cuadrados. Para arriba. Son de 680, 600 metros. Ahorita ya los que nos quedan son de 700, 800 hasta 1.000 metros cuadrados. También se comenta mucho que vosotros trabajáis muy bien en todo lo que es la estructura del desarrollo y unas habilidades excelentes que vais a entregar. El otro día pudimos descubrir cómo habéis trabajado los tenotes, el temazcal, vimos las calles que ya las estáis empezando a asfaltar. Bueno, cuéntame un poquito del máster plan. Les cuento un poquito del máster plan de Mares. Miren, este desarrollo, bueno, de hecho, la forma, si se fijan, es como un martillo y así se llama el predio, el martillo. El martillo. Son 164 hectáreas. Tenemos 15 hectáreas de solamente amenidades. Dos en el wellness center, que es donde fuiste. Aquí, además de los cenotes, en donde ya estuviste, el temazcal, hay otro cenote abierto. Y falta construir todo lo que es la parte de masajes y todo esto porque son dos hectáreas solamente de wellness center. Después tengo, bueno, obviamente el centro comercial. Y también los senderos que habían ahí metido en la selva. Muy bonitos los senderos. Esta parte de aquí son tres hectáreas. Aquí van a estar las casas club, que aquí es donde va a estar la concierge. Esa es esa fotito, ese render, si lo puedes ver. Ese es donde van a estar las casas club. Son cuatro salones de fiestas, aparte de donde va a estar la concierge, y albercas para niños y albercas para adultos. El club gastronómico, ese ya se construyó en un residencial anterior y fue un éxito. Son ocho cocinas tipo tepanyaki, en las cuales se van a poder reservar con la concierge. Pero básicamente aquí lo que nosotros queremos es, tenemos este huerto orgánico en el cual, pues lo que se quiere hacer es un farm to table. Que lo que se siembre aquí se coseche y se cocine aquí en el club gastronómico. Les van a traer un chef que les va a dar clases de cocina una vez al mes. Pero las personas que compren su lote pueden ahí cultivar. Claro, por supuesto. Ah, increíble. Sí. Y esto que es el pet park y el skate park para los niños. El pet park, bueno, algo pensado para las mascotas, que además van a tener su propia alberca, porque ellos no los podemos meter en la alberca de nosotros porque les hace daño el cloro. Entonces este es para las mascotas y este el skate park para los niños, para los adolescentes. Luego nos venimos hasta acá. Ahora, aquí son 10 hectáreas, que esto se llama el Central Park. Estas 10 hectáreas son dedicadas al deporte. Cancha reglamentaria de fútbol. Entonces este literal es un estadio. Con pista de atletismo, por supuesto. Sí, pista de atletismo, senderismo. Tenemos aquí canchas de tenis, de básquet, de pickleball, de gimnasio completo, alberca semiolímpica, senderos, paraciclopista. Son 10 hectáreas solo para deporte, imagina eso. Increíble, está buenísimo. Sí. Vamos a tener también un hotel boutique. Este hotel boutique es pequeño, no es muy grande, es 40 habitaciones, pero está más pensado en los clientes que, por ejemplo, como nosotros no tenemos tiempo de construcción, que eso es algo importante, tú puedes construir en 10, 15 años, no pasa nada, ni te va a afectar tu plusvalía, ya está aprobado, tenemos todos los residenciales que se han vendido y no ha habido ningún problema, es que para la gente, por ejemplo, que no ha decidido construir, tengan ellos un precio especial para venir a visitar su residencial y puedan quedarse ahí. O el clásico de, oye, vino toda mi familia y no tengo dónde ponerla y no encuentro Airbnb y ta, 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 se les da un precio especial también. O estás en el proceso de construcción de tu casa, por lo que sea, y quieres disfrutar del residencial. Exacto. Qué bueno, está muy bien pensado ese hotel. ¿Qué más tenemos por ahí? Fíjate que en este residencial, bueno, vamos a tener obviamente lo que es en la entrada, su caseta de seguridad para que la gente pueda tener acceso, los visitantes y los que viven aquí, y también para lo que son los servicios. Aquí tenemos un centro comercial para que también haya servicios dentro del residencial que tengan tienda de conveniencia, una lavandería, un café para internet, un sport bar que quieran poner. Entonces, estas son 15 hectáreas de lo que son las amenidades de Amares. Ahora, este residencial, todo es subterráneo, todos los servicios son subterráneos, que eso también está maravilloso. La planta de tratamiento de aguas residuales es importante porque si este residencial tiene un 35% de desplante, pues vas a tener mucha área verde que necesitas regar y entonces, en vez de que tiremos esa agua, la reciclamos para que tengamos todo verde. ¿La planta de reciclaje en qué zona va a estar? Acá. ¿Al final de todo? Sí, zona industrial. Tiene una planta de rebombeo acá, porque si no es muy largo, ¿verdad? Pero en la red de rebombeo es básicamente para llegar hasta acá. Esto es, este residencial, la verdad es que el éxito es porque se ha vendido muy rápido. Entonces, ha tenido una plusvalía muy alta también por lo mismo. Y sigue teniendo esa plusvalía alta, ¿no? Sí, o sea, hay gente, por ejemplo, que me pregunta, oye, pero si compro ahorita, ¿voy a tener plusvalía? Sí, por supuesto que sí. Bueno, y encima le dais unas ayudas increíbles, porque luego vamos a hablar de precios y vamos a hablar de forma de pago. Ahora, si podemos ver ya, ya hemos conocido el masterplan, podemos ver los renders aquí para que nos hagamos una idea mejor de lo que nos está explicando. Pues yo cuando vi el otro día, y no os olvidéis que tenéis ahí el vídeo donde hemos estado disfrutando del tenote, súper bien, cuidado la verdad, de ir por la construcción disfrutándola también. Y ahora vamos a ver los renders de cómo va a quedar especialmente el desarrollo. Pues el otro día, cuando fuimos a entrar, esto ya prácticamente a excepción de que no pone a mares y no pone tal, pero esto ya está, ya se ve, fijaros que vegetación, precioso. Vamos a ir viendo otro render. Esta es la otra parte, la de vigilancia, y aquí no puede entrar cualquiera, aquí tiene que identificarse una persona. Así es, exactamente. Y rodeado de naturaleza y los camillones con sus plantitas, el precioso. Vamos a seguir. Algo de este, antes de que pasemos, es que es concreto hidráulico, que es importante en nuestras calles, y que además nosotros vamos a utilizar muchísimo lo que es el paisajismo, es muy importante que todo se vea verde, pero que esté en armonía, que no nada más sea selva, nada más, ¿no? Sí, es que también vi hasta las plantas que estáis cuidando para luego irlas plantando también. Sí, ya tenemos un vivero ahí. Vamos a ver otro render por ahí. Bueno, aquí se ve otra visión de cómo quedaría la entrada. Entrada y salida. Pasa que tarda un poquito en cargar y se ve borroso ahora. Pero ahí se ve bien. Sí, aquí vamos a tener, básicamente lo que queremos meter, que también es importante, esto muy poca gente lo sabe, vamos a meter una aplicación, que ya hay muchos residenciales que lo utilizan aquí en Playa del Carmen. Entonces, esto es de que desde la aplicación tú puedas reservar las amenidades, desde la aplicación tú puedas checar quién entra, quién no entra, quién le das acceso al residencial por medio de un código QR, que ya ves que muchos residenciales ya lo usan. En Puerta Aventura yo para entrar necesito el QR, por ejemplo. Así es, en Playa Calla también. Claro. Mira, aquí vemos otra vez el masterplan, pero cómo va a ser el desarrollo desde vista aérea. Como se respeta mucho lo que es la naturaleza, pues prácticamente se va a ver todo verde, a excepción de las calles. Cada una de las manzanas, que bueno, no tiene privada, si quieres pásale para que veas una de las manzanas. Ahí está. Estas manzanas son de 12 lotes. La verdad es que no sé si pudiste entrar, porque ya hay muchas calles que ya, de hecho, ya están los servicios, ya nada más falta meter lo que es el concreto, pero las calles están muy amplias, eso es muy importante. Y también esta rotonda está muy amplia para que si entran camiones, que si entran proveedores, tengan el espacio y no dañen los carros que están ahí. Eso para nosotros es muy importante. Y bien, también bien, esto, lo que es el frente de cada uno de nuestros lotes, lo mínimo son 15 metros, que también es para tener una buena entrada de una casa. Luego les vamos a hablar de cuántos metros cuadrados compran, cuánto pueden construir. Claro. En cuanto... Esta es parte de las amenidades, esta es donde va a estar la concierge, porque ellos van a tener una concierge en la cual nosotros tenemos algo que se llama Amare's Reward. Amare's Reward, son unas tarjetas, y en esta tarjeta te dan descuentos en varios lugares. Tenemos clubs de playa en Tulum, tenemos club de playa en Akumal, en Eshpujá, en Playa del Carmen, restaurantes, renta de carros, que te da el 30% de descuento con esta tarjeta, este, clubs, obviamente los clubs de playa, pero también tenemos tours, que te dan el 25%. Entonces, estamos añadiendo muchos descuentos a esa, y finalmente lo que vamos a hacer con la concierge es vamos a tener una camioneta, una van, como la que nos llevó ese día a los cenotes, y con esa llevar a los clientes se reserva para que los puedan llevar a los clubs de playa y los recojan, va a estar funcionando de 9 a 5 de la tarde. Pues muy completo, ¿eh? Sí. Vamos a ver otro render por ahí. Este es igual, otra perspectiva un poquito de lo que es la parte de donde van a estar las casas club. Este es un poco para que vean cómo va a estar la parte donde está la concierge. Son salas de eventos, la recepción donde va a estar la concierge, estas son las terrazas, albercas de adultos, alberca de niños, baños, y un business lounge. Muy bien. Esta parte de acá es el gastronómico. Las cocinas, como te contaba que son 8, con sus respectivos baños. Las podrán reservar si lo necesitan. Exacto. Y el maché. Esta es otra perspectiva igual de la casa club. Si quieres, vámonos para que veas si te... Esto es por dentro de cómo va a estar la parte de la ala, donde la terraza, donde está la concierge, que vamos a meterle bastante diseño, la verdad. A pesar de que tenga palapa, estas van a estar con aire acondicionado, van a estar cerradas. Eso es importante. Porque siempre buscamos salones de fiesta, y más que íbamos en un lugar donde hace mucho calor, que esté fresco. Bueno, aquí puedes jugar con los dos sentidos, ¿no? Puedes jugar, darte baños y descansar aquí, que te dé el sol, o irte dentro, trabajar si quieres, hablar y disfrutar del aire acondicionado. Bueno, pues esta es otra visión bonita, no lo que sigue, como digo yo. Me encanta cuando veo tanta naturaleza en un lugar. Las casas, todas se las va a entregar así con... Aquí es básicamente donde va a estar la concierge. Ok. Que van a tener ellos. Igual. Los pasillos... A ver, vete hacia donde encontremos del Wellness Center. Este es el área deportiva. Este es un render. A ver si la podemos ver un poquito. Aquí está. Pistas de tenis, área de ahenado con cuatro carriles, si no me equivoco, o alguno más de ahí. Básquetbol, tenis, tenemos este es el gimnasio. Aquí también vamos a tener de pickleball, porque ha sido un éxito estas canchas en Puerto Aventura. Yo no lo conocía el pickleball, pero Ale me está animando a que lo juegue. Dice que es mucho más divertido que el tenis. Sí. Bueno. Este es, bueno, un render de lo que es la alberca semiolímpica que se va a utilizar. Este es el gimnasio. Porque tenemos un gimnasio también bastante grande. Este es otro render para que vean un poquito dónde van a estar caminando, en las canchas, aquí les van a poner un poquito de sombra para... ¿Cuántas veces no tenemos mamás que están esperando a sus hijos en su clase? Sí. Estamos siempre pensando en ellas. No, pero lo que me gusta mucho es los paseos que hacéis y la vegetación que mantenéis en todos los lugares. Ya la podemos comprobar en el vídeo anterior. Sí, sí, ya se está, a pesar de que seguimos en construcción, ya se está pensando mucho en todo esto. ¿Estas son las de pickleball? No, estas son las de tenis. Las de pickleball... No, estas son más pequeñas, ¿eh? Las de pickleball son más pequeñitas, todavía más, es un cuadrito más pequeño, pero se puede hacer, de hecho, dentro de las canchas de tenis, se pueden hacer solamente lo que es la delimitación para el pickleball. Para que nos vayamos ahora a lo que es el wellness center. Muy bueno, este es el gimnasio. Este es el gimnasio. Que va a tener un gimnasio completamente equipado. Y bastante grande, ¿eh? Sí. Son muchos petinos los que vais a tener ahí, pero las amenidades, no sé qué le pasa a la gente, no las aprovechan. Y eso es que parte de lo que estás comprando. A mí me encantan las amenidades cuando no las dan así. Sí. Es muy importante porque son 10 hectáreas solo del Central Park. Y lo bueno que tienen es para elegir. Aquí cada uno elige lo que más le gusta. Sí. Imagínate tú estar jugando a tenis, tu hijo estar ahí en la alberca o jugando en el área de juego. Eso es lo que es el gimnasio. Tiene, obviamente, estacionamiento, ¿no? Que eso es bien importante porque luego en las amenidades hay muy poquito espacio de estacionamiento. Y mira, la verdad es que las dejamos bastante. Este es el área de gastronomía. Este es el club gastronómico. Aquí es donde van a estar las de Tepan Yaki. Si quieres, pásale. Importante, nosotros hicimos un deal con un chef que justo, bastante famoso, nos va a venir a dar clases. Porque lo que queremos mucho también es que haya amenidades no solo para niños, sino también para todas las edades. Para adultos, para jóvenes. Entonces, estamos metiéndole de todo. Y ahorita, gracias a Dios, que bueno, después de la pandemia la gente se puso mucho a hacer ejercicio. Por eso le dedicamos 10 hectáreas, nada más a eso. Quiero que llegues al Wellness Center, bebé. Bueno, este es el skate park y el pet park, la alberguita que les dije. Esta es la alberguita para los perritos, ¿no? Sí, así es. Oye, qué bueno. Sí. Aquí unas como salitas y esta parte de acá es el skate park para los niños. Ah, esta es verdad, mira. Lo tenéis pensado todo, ¿eh? Mira, este es un poquito de cómo va a estar la parte de Wellness Center. Este estaba antes al lado del pet park, pero lo bajamos y lo hicimos más grande, son dos hectáreas. Pero vamos a necesitar los espejos de agua, el área de yoga, el spa, el área de recepción, taller, un poco de gimnasio, esta parte de ahí. Eso es lo que va a implicar un poco la parte que todavía no está terminada del Wellness Center. Que ahorita te enseñaremos unos renders. Este es, bueno, el skate park. Esta va a ser la entrada del Wellness Center. Así es como va a empezar. A donde fuiste, así es como vas a poder ingresar. Ay, qué bien, qué bonito. Sí. Este es un poquito ya de lo que es, mira, aquí estás en la entrada, aquí está el área de yoga y luego vienes para acá y ya es donde está cerrada. Aquí se ve un poquito lo que son las camas de masaje. Obviamente los masajes no van a estar incluidos, ¿no? Eso tiene un precio especial. Pero que tengas tu área donde vaya con música, que esté climatizado, para que estés en un ambiente mucho más relajado para tomar tus masajes. Y puedas contratar una masajista y ahí te pueda tratar en tu casa, por ejemplo. Así es. Esta parte es lo del espejito de agua, para que se pixelea luego cuando le cambiamos. Sí. Es como una perspectiva diferente. Esta es otra perspectiva. Aquí se ve mucho mejor lo que son las cabinas de masaje. ¿Cuál otra? Muy, mucho naturaleza. Mucho. O sea, el paisajismo de verdad es algo terriblemente importante porque es armonioso arquitectónicamente. Es muy lindo de ver. Luego vamos a hablar también del terreno, lo que puedes construir y lo que no puedes construir. Gracias. Esta es el área de yoga, si no me equivoco. Este es el área de yoga. Esta ya está. ¿Sí la viste cuando fuiste? No. Esta ya estaba. Solamente le falta esto alrededor de agua, pero esta que está afuera tenemos dos áreas de yoga. Una que está dentro del cenote, dentro de la cueva, hay tres vertientes. Sí. Una está del lado derecho, la más amplia. Esa es para hacer yoga adentro. El del medio es para hacer meditación. Y el de la izquierda es para sumergirse. Tiene cinco metros de profundidad. Ok. Este es un poquito, cómo va a quedar el área de yoga. Esa es la entrada del, ya de cuando estás del wellness center, donde se las cabinas. Básicamente ahorita, por ejemplo, lo que estamos metiendo, no sé si te diste cuenta de obviamente de las luces que están dentro del cenote, va a haber música también. Ok. Va a haber música que van a ir conforme las luces. Ah, muy bien. Todo pensado en relajación. Así es cómo va a quedar el espejo de agua en el wellness center. Va a quedar espectacular. Sí. Y me gusta mucho el tipo de material que utilizáis para que no tenga tanto mantenimiento. Parece madera, pero no lo es. Pero no lo es. Y así se mantiene más tiempo. Claro, porque aquí vivimos en un lugar muy húmedo, entonces la madera se esponja, se expande. Exactamente. Sí. Y requieren más mantenimiento. Como puedes ver, varias perspectivas de lo que es el wellness center. La verdad es que les pusimos muchos rendes a la gente. Oye, ¿de mantenimiento cuánto van a pagar para tantas amenidades? La verdad es. Al momento es de 1.800 pesos. 1.800 pesos. Pesos. Sí, increíble. Sí, porque prácticamente son 100 dólares. Un poquito más ahora por el valor, ¿no? Sí, un poquito más. Pero 100 dólares son lo que es el wellness, más o menos. Ok, perfecto. Estos son todos los rendes que tenemos acerca de lo que son las amenidades. Tú me dices si quieres ver de los de las casas. Pues ahora ya vienen las preguntas clásicas. Me ha interesado el desarrollo, me ha gustado mucho. Estamos al ladito de la federal. La entrada es por la misma federal. No va a haber ningún problema para entrar o salir. Y me gustaría ya recibir la información que todos queremos saber. A lo mejor podéis ponernos los precios, lo que queda disponible. Mira, cuéntame la lista. En este momento quedan 400 lotes aproximadamente, 400, 450. Pero en la lista de precios no salen todos en este momento. ¿Cómo hago un apartado? ¿Cómo empieza la venta? Sí. Nosotros, bueno, algo que quiero contar antes. Después del 2020, que fue lo de la pandemia, obviamente mucho cambió el sistema de venta en todo el mundo. Nos volvimos digitales. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, muchísima venta por vía Zoom, por Internet. La gente a veces ni siquiera viene. Y viene ya nada más cuando se le entrega el producto. Algo que a mí siempre nosotros empezamos una plática es la importancia de cuánto tiempo nosotros tenemos en el mercado. Nosotros como Costa Realty tiene 35 años la empresa aquí en Playa del Carmen y en Cancún. Mi jefe fue el director de Playa Car, de Puerta Aventuras, de desarrollos que tienen muchísimos años aquí en la Riviera Maya. Entonces nosotros no trabajamos con nadie que no tenga mínimo 20 años aquí en la zona. Es más importante el currículum, obviamente. Entonces viendo, obviamente, partiendo desde eso, para nosotros era súper, súper importante. Ya lo que es a base de prueba y error, que es lo que le pasa a alguien que desarrolla productos nuevos, nosotros ya lo veníamos avanzado desde hace muchísimos años. Entonces eso también ayudó mucho a que sea un éxito este desarrollo. También no es vuestro primer desarrollo, ya lleváis éxitos anteriormente. Sí, así es. De hecho, no sé si ya tienes el currículum de Costa Realty, porque es extensísimo. Desde Tower Emerald, Puerto Cancún, Puerto Aventuras, Playa Car, Fisherman. Bueno, todos los lotes hoteles los vendió mi jefe. Entonces sí ha sido un trayecto bastante largo aquí en la Riviera. Sí. ¿Cómo empieza? Pues tu pregunta, ¿cómo empieza una venta? Se reserva con 5 mil dólares o 100 mil pesos. Lo pueden pagar por medio de transferencia bancaria, lo pueden pagar por medio de una tarjeta, porque les pasamos un link en el cual ellos con su tarjeta de crédito, con eso reservan. Esto es completamente reembolsable. Tienen máximo 20 días. ¿Sí? Se llena la solicitud de compra, que es donde vienen los datos que se van a vaciar en el contrato. Formas de pago, que ahorita si quieres te platico, las formas de pago que tenemos. Y después de ahí, obviamente nosotros le entregamos la documentación al cliente para que cheque que todo está en línea, que todo está correcto, que es su respectivo due diligence, ¿no? Después de ahí, ya nosotros obviamente les pasamos el contrato, checan con su abogado, y 20 días para que se firme el contrato y se pague el enganche. De la misma forma. Puede ser por medio de transferencia bancaria, o puede ser por medio de la tarjeta de crédito. O en México, cada año cambia, pero este año son 870.000 pesos lo que es legal pagar en efectivo. Bueno, con ese efectivo ya se puede ayudar bastante del enganche. Así es. Vamos a ver las políticas de venta. Ya lo comentaste, es apartado de 5.000 dólares. Tenemos lo que es 90% de enganche a la firma del contrato y 10% de compra. Esta es una forma que es la de contado. Contado comercial es 30% de enganche, 60% en seis pagos de seis mensualidades y 10% a la compra. Ese es obviamente sin intereses, igual que este. Que en vez de ser a seis meses, es a 18 meses sin intereses, ¿no? Y tengo los financiados. Tengo dos financiados. Uno es 20% a la firma del contrato, que es el enganche. Los 5.000 dólares, acuérdense, es parte de ese 20%. Y el 80% se va hasta 12 años. Pueden escoger 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12 años. Y la última forma que nosotros acabamos de agregar es esta, que es el 30% y el 70% se puede ir hasta 15 años con el 8% anual, igual que el de 12 años, sobre saldos insolutos. Esto significa que si el cliente quiere adelantar dinero a su capital, no hay ninguna penalización y se puede hacer. Y algo importante, cuando nos hablan de intereses, que pagas intereses, te puedo asegurar que la plusvalía gana más que los intereses. Quiere decir que tú vas a ganar más valor del terreno que lo que estés pagando de intereses. ¿Es correcto lo que les estoy comentando? Es muy correcto, así es. Porque a la fecha, desde que nosotros empezamos hasta ahorita, la plusvalía es de 305% nomás. ¿Podemos mirar lo que son los lotes, dónde están más o menos ubicados, para que sepan cuánto pueden construir dentro de los metros cuadrados que les pueden dar? Claro, ponme un planito individual. Un plano de un lote, para que les aclaremos muy bien cómo queda el lote. Explícamelo un poquito, ¿este sería el lote? Este es el lote, este es básicamente lo que es la parte de enfrente que, como te decía, están bastante amplios, 16.73 por 41.24. Esto de aquí es la parte donde se puede construir la casa, porque obviamente todas las casas tienen lineamientos de construcción. De hecho, aquí te vienen, mira las restricciones, que tienes que dejar frontal 7, posterior 7, 1.5 de cada lado para no estar pegado. Las casas, nosotros por ejemplo las entregamos, bueno, ahorita hablamos de los combos, pero la gente tiene que hacer su barda. Es un metro de altura y si lo quieren más alto tiene que ser con follaje, ya sea con bambús o le ponen enredadera, pero que se vea verde. Porque esto ayuda a que sea mucho más fresco el residencial y no sea todo concreto. Este lote que estamos viendo, de 670 metros aproximadamente, lo que estamos viendo, en construcción, que sería el COS, en metros cuadrados que se puede construir son 237, pero lo que es de vivienda son 474 metros cuadrados. Y la altura, dos niveles, 9 metros cuadrados de altura máximo. Es el 35% del lote lo que pueden construir o lo que pueden desplantar y el COS es qué tanto pueden construir en todo el lote. Entonces aquí en este lote, por ejemplo, de 677, ellos pueden construir 474 metros en una casa, es muy grande. Pero también qué bueno porque nos dejan mucha vegetación. Mucha. Para que no se vea todo tan edificado. Así es. Va a quedar muy bonita esa zona. Nosotros tenemos lineamientos de construcción, eso es muy importante, porque si bien no necesariamente tienes que comprar la casa conmigo, la puedes traer a tu arquitecto, pero nosotros pedimos que sea moderno, contemporáneo, que no sea, vamos, no puedes construir una casa que sea colonial o que tenga como estructura principal una palapa o que tenga una bóveda, ¿no? O sea, estamos tratando también de cuidar que haya una armonía arquitectónica, que no llegue la gente y ponga una casa verde o una casa amarilla, ¿no? Hay colores que se permiten dentro del pantén que es blanco, beige, gris, ¿no? Le puedes meter piedras y jugar. Ahorita te voy a enseñar unos renders de cómo se ve muy bonito con estos colores y le da mucha, mucha diferencia a tener nada más una casa con una pared plana. Lo que sí que quiero que noten mucho ellos, los que vayan a comprar un lote, que tu edificación habitable es muy amplia para todo el terreno que dejas sin habitar, sin trabajar. Así es, así es. Y que eso, les vuelvo a repetir mucho eso, nosotros no tenemos tiempo de construcción, eso es importantísimo, porque, ¿qué pasa? Que entonces tú puedes tener un lote en el cual le cabe para mucha gente, patrimonial, para inversión, para, en vez de dejar, o sea, gente que tiene dinero en su banco, está perdiendo dinero. Porque ganan más con lo que es la fruganía, cuando pasa el tiempo. Por supuesto, así es. Ellos hacen una reventa y no tienen ningún problema. Y el único coste que van a tener una vez que se entrega la obra es el mantenimiento, que son 100 dólares al mes. Así es. Pero cada mes van a ganar ellos más de 1000 dólares, muchas veces. A eso me refiero. Bueno, pues... Ahora vamos a que veas las casas. Ok. Que nosotros también ofrecemos lo que es el combo. ¿Qué significa esto? Que te entregamos el lote con casa. En estos casos, nosotros ofrecemos 7 años de crédito, en los cuales pagas el 50% de esta forma, 20% de enganche, 30% en 24 meses sin intereses, y luego el 50% restante, ya te entregue la casa cuando tú me pagas el 50%, importante. Y el 50% restante se paga a 5 años con el 8% de interés anual sobre salud. Y en esos 5 años va ganando por upalías, tú ya una vez que te la entregan la puedes habitar o la puedes poner en renta. No quiero decirle que va a ganar lo mismo por la renta que lo que vas a pagar de intereses. Así es. Podría ser que sí, pero no se sabe. Así es. ¿Se vuelve? Vamos a ver. Mira, este es uno de los primeros modelos, que es la Terra. Esta es una casa grande que es de 3 recámaras con un estudio. Estos son 310 metros de construcción. Dos niveles. Es dos niveles, exactamente. Planta baja y planta alta. Aquí es. Nosotros metemos mucho lo que es ventanas en la parte de atrás para que les entre luz, pero en la parte de enfrente, como un poquito más cerrado para tener privacidad. Muy bien. ¿Esta sería la parte de atrás? Esta es la parte de enfrente. Te acabas de comentar, puedes jugar mucho con piedras, con diferentes materiales para que dé un poco de realce y que no se vea una estructura así más flat. Esto, estas casas, por ejemplo, nosotros les pusimos upgrades. ¿Qué son los upgrades? Yo te entrego la casa con el combo. Tú volteas la casa y lo que no se caiga es lo que te voy a entregar. Básicamente porque viene con aires acondicionados, con closets, con cocina, con baños. No te va a traer nada más electrodomésticos y muebles ni el ventilador porque eso depende del diseño que tú le vayas a meter a la casa, pero sí te lo entrego con aires acondicionados, por ejemplo. La hidro, el calentador, el tinaco, cisterna, que eso es súper importante aquí porque en esta parte, a pesar de que sí tenemos muchísima agua, el agua no tiene presión. Entonces, necesitas forzosamente una hidro, te la entregamos. O sea, ya viene la casa pensada con todo eso. Y los upgrades que son, son las pérgolas, paneles solares, albercas y habitaciones que son estudio que los puedes hacer upgrade y el parking. Porque hay veces hay gente que no quiere una alberca, por ejemplo. Hay gente que dice, no, a mí no me gustaría porque pues finalmente es un mantenimiento extra que tienes que considerar. Aproximadamente, esto me preguntan mucho, yo pagaba en una casa que tenía con alberca, eran 1.800 mensuales y me cuidaba en la alberca y jardinería. Para que la gente tenga una idea de cuánto le cuesta aquí en México el mantenimiento de eso. Ah, qué bueno. Mira, la piscina que no la había visto, pero bueno. Ahorita te enseño más. Estos son los upgrades, esto y los paneles y las pérgolas, por ejemplo, el parking. Ahorita te los voy a ir enseñando. Mira, la que sigue es la Casa Solare. Esta es la más grande. Esta es una casa de cuatro recámaras, más estudio, dos niveles, 332.76 metros de construcción. Entonces, tienes tu sala comedor. Y ahorita, la verdad es que a la mayoría de la gente les gustan las cocinas abiertas. Ya no les gusta tanto hacer solo una habitación de cocina. Este es, por ejemplo, uno de los upgrades que es el parking con tu techo. Yo lo recomiendo. Aquí es muy recomendable porque sales y está caliente tu carro. Sí. ¿No? Esta parte, la de atrás, te acabas platicando. En la parte de atrás le ponemos mucha ventana para que le entre todo lo que es la luz. Y que tengas tu terraza. Imagínate aquí con tu cervecita, con tu tinto de verano, al lado de la alberga. No, se ve precioso, sí. Tenés cinco modelos de casa. Así es. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Puedes elegir el modelo de casa. Esta es la más vendida. La más vendida. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es lo que le llamas? Es, no sé, a lo mejor es... Es más barata también. Es la más barata, obviamente. Niveles uno, recámara dos. Es la más económica, pero algo más debe de llevar la atención. Viene separada. Aquí te voy a enseñar en este plenito antes de que nos vayamos al render. Esto es, son dos recámaras, cada una con su baño completo. Y de lo... Aquí está la alberca, si decían poner la alberca, terraza. Y de este lado viene lo que es comedor, sala, aquí es maño, tiene bodeguita. Y está separado. A mí se me hizo maravilloso. Y el aparcamiento aquí. Sí. Total, que lo tienes independiente para que la intimidad quede separada. Exacto. Y también pensando en dos cosas. Tengo una fiesta, no quiero oír ruido, me voy a mi recámara. Claro. O lo quiero rentar vacacional. Perfecto como loco. Las divides las dos recámaras y rentas cada una por separado. Y tienes el área común, que son sala, comedor, cocina. Puedes agregársela a una recámara nada más. Y una recámara la das solamente así. Pero tengo otra, así como el loco. Ahorita te la voy a enseñar. Bueno, pues esta de aqua, no estamos diciendo precios, porque en principio lo que estamos vendiendo son los lotes, pero tú puedes comprar lote y combo. Así es. Que es las casas. Esta es la parte de afuera. Otra vez, este es lo que es el parking. Esta parte. Mucho jugar con todo lo que son diseños diferentes. Mucho follaje. La casa te la entrego con la barba, perimetral, eso es importante. Y te la entrego con paisajismo. También. Que eso también nosotros era muy importante, que no se entregara así nada más la casa pelona, sino que tuviera arbolitos, que tuviera plantitas, que se vea bonito. No solamente eso, es que le estoy dando una gran ventaja. Porque yo, por ejemplo, la mayoría de los que invertís aquí estáis en otra parte de México, en Estados Unidos, Canadá, puede ser España también, en cualquier lado. El caso es, como yo conozco a un arquitecto aquí en esta zona, que me haga un buen trabajo y que me lo entregue todo bien. Y con ellos, pues, como sois los dueños del terreno y constructores, le dais toda esa garantía. Así es. Y no solamente eso. Cualquier constructor te pediría el 100% de la casa al finalizarla. Vosotros le estáis ofreciendo que con el 50% se la entregáis. Así es. Eso también es bien importante. Porque, como te platicaba hace un ratito, un escenario es, no la quiero vivir, solamente la quiero... No, no, para abajo. No la quiero vivir, la quiero solamente por inversión. Claro. Me la entregan, ni siquiera la terminé de pagar. La vendo, ya le gané la plusvalía, ¿sabes? Y no la terminé de pagar. Oye, te han preguntado también por si le podéis trabajar la renta. Claro, sí. Nosotros no nos dedicamos a renta. Yo siempre digo zapateros o zapatos. Pero sí tengo varias empresas de conocidos. Yo tengo ya más de 20 años aquí en playa. Y tienen ya todo el marketing digital y tienen todo armado justo para lo que es la renta vacacional. Es que yo lo que quería saber es si tenía el paquete completo. Compro el lote, compro la casa y encima me lo ponéis en renta. Negocio 100%. Sí, pero lo que hacemos es lo pasamos con el experto que ya se dedican a hacer todo esto, que se dedican a lo que es la renta vacacional y que les tienen ya todo el paquete. Mira qué espectacular se ve esto. Esta es la alberquita. ¿Esta de quién lo va? Sí, es como triangular y más alargada por el otro lado. Exactamente, sí. En una parte está la zona de dormitorio, en la otra parte la sala comedor. Así es. Y mucha vegetación por medio. Esto es lo que es la recámara. Se las entregamos con los closets. Ah, ok. También eso es importante. Y los baños. Ah, baños completos se podría decir. Así es. Y lo que es el aire acondicionado en cada una de las recámaras y en sala comedor. Si yo la quisiera dejar a 100% paquete de mueble, ¿me podríais ofrecer? Fíjate que nosotros estamos haciendo, de hecho, unas casas muestra y que van a estar terminadas aproximadamente en octubre, noviembre ya de este año, las casas muestra. Y vamos a meter, obviamente, una chica que va a hacer todo lo que es la decoración. Hoy estamos pensando en hacerles los paquetes para que la gente, de verdad, se despreocupe. Yo soy pésima, por ejemplo, para decorar. Entonces, me vendría perfecto de, ah, así como la estoy viendo, que generalmente los showrooms los dejan muy bonitos, muy chulos, que me lo dejen igual. ¿No? Esta es otra casa. Esta también es de las vendidas. Modelo Capri. 200 metros cuadrados, se podría decir, un nivel y dos recámaras por ese estudio. ¿Quiere decir que tenemos que tener una planta de altura? Sí. Esta es una que se puede hacer el upgrade de, si no quieres el estudio, se convierte en recámara. Ok. Aquí como viene, es como una L, entonces tiene recámara, recámara, esta parte de acá es el estudio, sala comedor, aquí está la alberca, terraza, esta parte es como un patio, aquí la bodeguita y aquí tiene el parking, aquí tiene la entrada, ¿no? Esto que se ve aquí simulando es los paneles solares, por si la gente decide hacer el upgrade, porque también ofrecemos los paneles solares. No, sí, es muy importante, más la zona que estamos. Sí. Los paneles solares es un gran ahorro. La verdad. Se pagan solos. Este es el render de lo que es la sala, para que vean un poquito, jugamos con columnas para darle un diseño diferente, que no se vea todo flat y que tengas esa amplitud de que te entre la luz, ¿no? De que te entre la luz cuando estás ahí atrás en tu casa, cuando estás descansando. Esta es la parte de la entrada. Volvemos a lo mismo, jugamos con muchos colores, muchos diseños. Si bien te digo que los colores son gris, beige y blanco, si metemos de repente negro, no pasa nada, pero en base a esa paleta de colores, para que no haya tanta discordancia. Esta casa es la segunda que más se vende, la Capri. La primera es la agua, ¿no? Es un poquito de perspectiva de cómo se vería dónde está la piscina, la terraza, tu parte de las albercas y estas son las recámaras. Bueno, a la gente mayor, sobre todo, le gusta que tenga una planta, no le gusta subir escaleras y es una muy buena opción. Una cosa, cuando salí a Mares yo no conocía que ofrecierais casas, luego ya posteriormente ofrecisteis el combo. Así es. Desde que ofrecisteis como hasta ahora, ¿cuántos han comprado el lote con combo, más o menos? Más o menos unas 150 personas ya compraron combo y tenemos gente que ha comprado lote y que lo ha pasado a combo. Ok, cuando se enteraron de esta buena... Muy bien. Cuando tú pagas luego a 15 años, me parece, después del 50% son 15 años o cuánto tiempo? No, eso es para el lote. Sí, para el combo. Para el combo. Cinco años. ¿Ahí el interés que pagan? Es el 8% de interés. Más bajo que pagarías al banco. Sí. Por eso también muchos se deciden por el combo. No, no, tengo una chica, de hecho, que su marido es arquitecto y que ella compró combo, porque le salía mucho más barato. Mira, aquí hay otro modelo ahora, modelo Hader, 185 de construcción, un nivel recámaras una y un estudio. Esta es pequeñita, ¿no? Esta es pequeñita. Es más grande si tú te pones a pensar que la Aqua, que es la más vendida, que es de 135 metros, esta es de 185, es más grande, pero esta es de una recámara. Igual le pueden hacer el upgrade del estudio, convertirlo en recámara, que está aquí el estudio, aquí viene la recámara. Siempre la recámara la ponemos como con mucho... Aquí tiene una terracita, que abras tu ventana y que veas verde. En pocas palabras, que habéis querido hacer una recámara muy amplia. Así es. Y como veis, hay una planta baja y la planta alta, pues, que lo que tenemos, los paneles, la vista de la piscina. Sí, porque esta igual es de un nivel. Sube para que la vean. Este es un render de lo que sería la parte de adentro, la cocina, la sala, la parte de las áreas que tienes, que esto es mucho lo que me gusta siempre enseñarles de... Este es como vas a ver desde tu casa. Que hay una diferencia abismal. Yo vengo de la Ciudad de México y, bueno, y abres la ventana y ves concreto, concreto, ¿no? Aquí abres tu ventana, oye, los pájaros, ves la vegetación, de repente tienes un mono en tu terraza, tienes un cuatí, ¿no? Tienes que aprender a vivir en la naturaleza. ¿Quieres ir a desayunar al centro comercial que tienes dentro de tu desarrollo? ¿Quieres ir a alguna amenidad en especial, algún cenote, relajarte? Este es otro render, bueno, un poquito de lo que es para que vean la cocina. Esta parte de acá es como una bodeguita. Sube la bebé. Esta es la parte de afuera. A mí me encanta este de la Jave, que le metieron diseño estas columnitas y que con piedra, siempre me gusta mucho que jueguen con eso. Que tengas aquí tus camastros, que si quieres comer afuera, porque tú sabes que en el invierno, para nosotros aquí el clima es espectacular. Creo que es el mejor clima del mundo. En la mejor época del año. Sí. Ahora mismo tenemos una tormenta solar que nos está dando mucho calor, pues aquí también tendrías muy buena temperatura por tanta vegetación que tenemos. Así es. Por eso era importante lo de la barda, que te platicaba. Sí. Tiene que ser un metro de altura y después de ahí métele verde, métele bambús o métele follaje, lo que tú quieras. Esta es otra perspectiva de lo que es esta casa de Capri. Y todas esas cristaleras que vemos tan grandes, están con un vidrio. Es un vidrio más grueso, obviamente, que es para puertas. Exactamente. Si hay aire, no hay ningún problema. Si hay ruido, tampoco escuchas ruido. Bájale, bebé. Todavía no me lo... No, todavía no me lo... No. Aquí. Este. ¿Te acuerdas que te platicaba que la parte de enfrente no tiene mucho ventanal? No. Para que tengas privacidad. Ok. Para que no pase la gente enfrente y diga, ay, no, el vecino está en la tele. No, aquí no puedes ver nada de la casa prácticamente. Así es. Y, sin embargo, el coche está protegido con una sombra. Ese es uno de los upgrades, que es el parking. Pero a mí me gusta mucho que, sobre todo, hasta que llegas a la casa, sí, haya mucha vegetación. Eso es muy importante. Pero es lo importante que tenga una armonía. No nada más meterle planta por meterle planta. No. O sea, de verdad, es un arte eso del paisajismo. Y yo he visto residenciales que estaban abandonadísimos y les metían paisajismo y ¡fum! O sea, empezó hasta la gente a llegar. Ahora la pregunta que yo te haría. Si yo soy el dueño de esta casa, la parte que queda afuera, yo soy la que la tengo que cuidar, ¿no? Sí. Ok. Así es. Las áreas comunes es lo que se encarga el residencial de cuidar. Esta es otra casa. Esta casa que se llama Luna, esta fue una adición después de que ya había salido todo. Esto básicamente, más que nada, pensando en la gente que quiere lock-off. Porque, mira, aquí tienes una recámara completamente afuera de todo lo que es la casa. Esta es separada. Así es, que tiene su propia entrada que no está conectada con la sala comedor, nada. Acá tienes la otra recámara que sí está conectada con la sala comedor, cocina, etc. Pero tienes una recámara lock-off. Piscina que tendría los dos y donde tenías el aparcamiento para dos carros. Estos son 160 metros de construcción. Mucha vegetación, sobre todo la que dejas aquí y en la entrada. Así es. Muy bien. Esta es de dos recámaras. Entonces, esta tienes lo que es sala comedor, la parte de afuera. Vamos a tratar de dejarlas lo más similar, hasta un poco mucho más bonito la decoración para cuando las vengan a ver. Y esta es la parte de las recámaras. Que abras tu terraza y que abras tu ventana si todavía no te quieres parar de la cama y que veas vegetación. Eso es bien importante. Sus clósetes. Esta es la parte de atrás de donde va la terraza. Aquí tienes tu recámara, el jardín. Todos los modelos llevan su piscina, ¿qué sé? Es upgrade. Esto es opcional. Es upgrade. O sea, es algo que lo paga. ¿Es así o sí? ¿Es así? Así es. Ok. Este igual es otro render de la misma casa, de Luna. Para que vean, esta es la recámara que está aparte. Esta también es otra de las muy vendidas. Yo creo que en primer lugar está Acqua, en segundo lugar está Capri y en tercer lugar está la Much. ¿No? La Much es una casa de tres recámaras. Pero nos gustó mucho porque, si tú te fijas, la casa abraza la alberca. Está alrededor de la alberca. Ok. Teníamos una zona comedor, cocina y los dormitorios alrededor. Son tres. O una piscina antigua. Así es. Esto es opcional porque en este caso la he puesto como un cenotito o algo así. Sí, no, no. Es esmeralda. Y el área de aparcamiento. Ajá. Aquí parece que está mucho más construido por lo alargado que está, pero está dentro de los lineamientos. Son 210 metros, si te fijas. O sea, de la Capri, que eran 198, estamos hablando de que son 12 metros más grandes. Y que todo está en un nivel. Que no hay dos niveles aquí. Exacto. Esta casa gusta muchísimo. El arquitecto es el mismo de la Aqua. Y yo creo que tiene algo que ver porque de verdad que los diseños que hace les gusta mucho a la gente. Mira, vamos a verla. Esta es lo que es la parte de enfrente donde está el parking. Esta es la parte de atrás que, como te decía, viene abrazando a la alberca todo lo que es la casa. O sea, de este lado tienes la sala comedor, las recámaras y otro de este lado. Oye, esta es la parte de adentro. Sala, aquí, no nos sale la foto de la cocina, pero ya vamos a tener más renders de cocina para que la gente pueda ver bien cómo quedan sus cocinas en las casas. Y pues agregarles el valor agregado de lo que es el paquete. Porque si no, sé que no lo van a pedir mucho. Las recámaras diferente un poquito el diseño del closet para que no sea el mismo. Te fijas, esto se siente hasta como un poco más despacio con ese closet. No se siente tan pequeña la habitación, no da esa visión. Esta es la parte de atrás. Aquí mucha gente, tú sabes, acostumbra mucho a lo que es los amaqueros, que es divino. Yo soy uno de ellos. Me gusta mucho. Sí. Y más, si lo tienes aquí fuera por la tarde. Sí, es espectacular. De todas formas, ahí van a tener sombra porque ya veis que hay árboles. Se van a tener que mantener. Sí. Si encontramos árboles de más de 12 centímetros de diámetro, se quedan. Muy bien. Bueno, y aquí es un poquito las memorias de calidad de lo que son las casas. Aquí viene justo cómo se las entregamos. que mucho de esto se los entregamos dentro del contrato. Es parte del contrato esto de las casas. Para que sepan con qué viene. Ahora viene lo más importante. Ya sabemos el precio de los lotes. No. No. Ahorita el precio más barato está en 130.000 dólares. Es más barato. De ahí va subiendo hacia arriba. De ahí va subiendo. No queda mucho de 130.000. Ya quedan como 5 o 6 más o menos. Así es. Nosotros tenemos muy estructurada nuestra proforma entonces es por número de unidades que sube el precio. Y estos, mira, esos son los precios de las casas. Esto es lo que yo te comentaba que, mira, viene aquí el nombre de la casa, las recámaras, cuántos metros cuadrados, el precio de lista, cuánto te cuesta el metro cuadrado y los upgrades. Si tú quieres piscina, si tú quieres estacionamiento, si quieres pergolado, si quieres los paneles solares, si quieres convertir el estudio en recámara, si quieres convertir parte del jardín en recámara, porque hay algunas que sí se pueden, no todas, por eso viene aquí NA de que no se puede, no todas, y el precio full de la casa con todos los upgrades y cuánto te sale el metro. Quiero que, algo bien importante, tú sabes cuánto están los metros cuadrados de un departamento, ¿estás de acuerdo? Ya van entre 5, lo más barato que he encontrado siendo 2.800 dólares hasta 5.500 dólares. Mira el precio de mi metro cuadrado. Hasta si lo compras full, el más caro es el de 3.000 con todos los upgrades. Y bueno, y dentro de lo que me estás ofreciendo, las formas de pago, o la tranquilidad de que lo estáis haciendo vosotros. Aquí viene la forma de pago, que es lo que te comentaba, 20% de enganche, 30% de 24 mensualidades, el 50% financiado o también tengo la forma de cash que es 30, 60, 10, ¿no? O sea, para todo ahí. Bueno, cualquier otra duda que tengáis, no lo dudéis. Me voy a poner en contacto conmigo, os voy a pasar toda la información. Nos está acompañando Jesús, que él no quiere salir de mi cámara. Pero Jesús, esa persona que está allí es la que nos va a hacer todo el trabajo, tanto de apartado como de contratos y el largo etcétera. Aquí nos está apoyando la directora de ventas en este caso. Sí. Me dice tu nombre, ¿por qué no? Junoem Zúñiga, yo soy la directora de ventas, él es mi mano derecha, Jesús Cruz, que ya tenemos un ratito trabajando juntos y la verdad es que la gente, bueno, les ha gustado mucho cómo atiende mi Jesus. Bueno, pues, yo creo que podemos terminar aquí a mares. Jesús, espero que nos llamen, más de uno por acá, ya conocéis la cara de la persona que os va a atender también vía telefónica, os mando saludos y no olvidéis de mirar el vídeo que hoy he subido hace dos días y entrando en el amante de obra, que eso va a ayudar mucho a tomar una decisión. Bueno, pues, muchas gracias por este apoyo. No, no, de qué a ustedes, gracias. Venga, hasta luego Jesús. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única, gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este. Paraíso terrenal. Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa, capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos, las playas más remotas y las joyas ocultas que solo pueden ser descubiertas desde el aire. Estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro DRAM pueden hacer, quedarán completamente enamorados de la Riviera Maya. Así que no se pierdan esta oportunidad única y subanse a bordo de nuestro vuelo virtual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué invertir en una propiedad de la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amoblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contados si así lo prefieres ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Bueno, ahora hemos terminado de grabar ahí hace un ratito en Amares. Ahora pues quiero entrar aquí en Mayacobá porque tengo un asunto pendiente con una inmobiliaria y luego nos vamos a ver si grabamos a la playa un poquito. Bien, son las 1.40 de la tarde, para hacer el cambio de sentido aquí no está nada fácil, pero bueno, hay mucho tráfico. El día es muy caluroso, ya lo veis que hay como neblina también, no llega a ser nubes. Ya estamos de vuelta para la playa, pero fijaros que tráfico, estamos parados, llevamos 15 minutos así más o menos, unos metros parados y así. Ahora sí se ataca a Playa del Carmen en ciertas horas. Ahora son las 2.26 de la tarde y bueno, nos vamos a ir a comer a Casa Sofía y luego espero grabarnos un poquito en la playa. Bueno, pues aquí estamos, vamos a girar por la Federal, camino de playa otra vez porque hemos hecho el cambio de sentido. Y nos vamos por la avenida de viación para Casa Sofía, vamos a comer allí el día de hoy. No nos da tiempo de hacer las comidas en casa, pues son las 2.35, imaginaros de cuando estaba parado entrando en Playa del Carmen. Vamos a comer y después nos vamos a ir a grabar un poquito más. Bueno, aparentemente no hay mucha gente en Casa Sofía porque a estas horas ya, pues muchas veces me encuentro que está lleno el aparcamiento. Aparentemente, pero a lo mejor llegamos ahora y dentro de donde nos sentamos, pues sí, ahí tiene su mesa. Casa Sofía siempre funciona, todos los días aquí en Playa del Carmen. El chaval ya entró para adentro y vamos a comer ese menú de ejecutivo que nos ponen tan bueno y tan bien de precio. Excelente lugar para venir a comer. Pues mi agua de pepino y limón, de limonada mineral y de limonada natural. Y aquí estamos con los bastoncitos que están deliciosos antes de que nos llegue la comida. Está delicioso, chaval. Bueno, y siempre pedimos una pizza del menú de ejecutivo, que está deliciosa, ¿no? Lo que sigue. Para compartir antes de que nos llegue la comida. Un provecho. Gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí cada uno con su celular. A comer. Vamos a comerla. ¿Qué crema de esta pasta que tienes con forma de corazón? Gracias. Ravio de espinaca. ¿Ravio de espinaca? Y esto es... Sí, la crema. Es bueno. Pues el mío que yo he pedido aquí una crema y una crema de espinacas y brócoli. Y también el atún sellado con un poquito de ensalada. De momento esto es lo que vamos a comer. Aunque Adriana pedió también una crema de champillones, ¿a que sí? Sí, pedí la crema de champillones. Pues aquí tenemos los que ir. De verdad que son deliciosos, ¿no? Lo que sigue. Adriana nos cuida bastante. Y los cafés que van a llegar en breve. Así da gusto comer. Pues ya nos vamos. Nos vamos para casita a agarrar el dron para que el chaval lo pueda volar. Y seguramente me voy a poner el bañador. Me sientaría muy bien un baño a esta hora. Bueno, pues ahí dejamos el coche al chavalote que nos va a volar el dron. Y yo me voy para mamitas. He tenido que aparcar un poco más arriba, no voy a sitio. El mar se ve movido, pero vamos a ver qué tal está. Ahora vemos son las 4 y algo de la tarde, no sé el algo. Pero más o menos a las 4 y 20, aproximadamente. Ya veis el día estupendo. No se siente tanto calor como los días pasados, que hace un calor demasiado fuerte. Ahí está con la playera de nuestro amigo Monglin, del español de Barcelona, que tiene la publicidad de Riviera Maya, fijaros. Es un equipo ahora en segunda división en España, pero que toda la vida ha estado en primera. Yo creo que va a estar otra vez en primera este año, ¿no? Bueno, está ahí luchando para intentar hacer la liguilla de ascenso. Porque subir directamente como que lo tienen difícil. Pero sí, esperemos que sí. Pues te gusta la playera, ¿no? Muy buena playera. Es que hay gente que son del Barcelona y también del otro equipo, del español, los dos de la misma ciudad. Mucho por el tema político, no le songan los dos equipos. Pero a mí, como es deporte, yo siempre he querido que... Bueno, toda mi vida he ido. Primero iba a Carnot, luego me iba la semana siguiente, me iba al campo de Sarriá, del español. En aquel tiempo era el de Sarriá, ahora el de Cornellá. Y ahí estaba disfrutando de los partidos en directo. Empiezo. Bueno, ahí te dejo. Ahí va el vuelo. Espero que os guste. El vuelo me ha dicho que no va a ser muy largo, no lo sé. Quizá ahora no tenga muchas ganas de volarlo. Pero lo que yo sí que tengo ganas es de darme un buen baño. Bueno, vamos a grabar un poquito en el agua y a disfrutarla. Bueno, estoy sorprendido porque el mar se ha llevado bastante arena de aquí, de esta zona. Es una zona que normalmente siempre tenemos bastante más arena que en otras. Y fijaros que cerca está el mar de esta zona de arena. Normalmente tenemos como 20 metros más para adelante de arena. Pero bueno, por allí parece que también quiere llegar al mar ahí arriba, pero lo salva lo que pusieron. Esos depósitos de arena que hacen también en el rompeolas. Y como veis, no hay nada de sargazo. Dentro del agua no hay casi nada. Y aquí tampoco. Voy a poner mis cosas aquí, en donde pueda. Os voy a hacer unas fotos para el grupo de Facebook. Y nos vamos a dar un bañito. Así que voy a dejar mis cosas por aquí dentro. Bueno, pues hoy el mar está un poquito peligroso. Hay allí unas olas grandísimas, de vez en cuando. Por aquí como que está un poquito más tranquila. Pero hay zonas que las olas son fuertes. Bueno, vamos a pasar este primer lugar donde rompe. A ver si me pongo por ahí detrás. A mí personalmente no me preocupan. Pero sí para niños y personas mayores, en el sentido de tener poca fuerza, sí es peligroso. Si ya conoces el mar, como vengo yo a diario y conozco estas olas, pues bueno, precaución. Disfrútalo y déjate llevar por un buen baño. Bueno, pues ya lo veis. Bien movido el mar por ahí. Hay zonas que rompe antes. Fijaros esta que alta fue. Giro la cámara, giro la cámara para que no se moje. Y yo le tengo saltitos a las olas. Ya aprovecho. Aprovecho para meter la cabeza de abajo. La temperatura del agua se puede decir que es bastante caliente. Casi casi no notas el cambio de estar fuera a estar dentro. Adriana no ha querido venir, se ha querido quedar descansando en casa para luego ir al gimnasio. Y el chavalote, pues no sé si se ha quedado por allí fuera o se ha venido por acá, no lo sé. Muchas gracias a todos los que seguís el canal. Espero que la información de mis bienes raíces sea de vuestro gusto. Yo intento darla lo más, lo más explícita posible. Como si estuvieras en las oficinas hablando con la jefa de ventas o con tu vendedor, con tu asesor. Intento que todo quede lo más cercano para vosotros. Con la forma de hablar también más cercana, que no sea muy técnica. Y que sientas que de verdad puedes tener una plusvalía alta. Que tu dinero te está generando unos ingresos bastante importantes. Y que lo que estás comprando, que todo está legal, que todo está bien. Aunque estén lejos. Voy a echar unas fotos desde aquí, desde aquí dentro. Hoy, el día de hoy no tengo para qué reportajes todavía. No sé si me van a enviar alguno más tarde, si Raúl Aguilera. Es que habíamos quedado, que se me iba bien, íbamos a tomar el café hoy. Pero tampoco me iba bien a mí hoy. Ayer no me iba bien a él. Un día de hoy, si de verdad. Y si tengo algún otro, pues ahí os lo comparto. Así que si hubieran para qué reportajes, ahí os lo pongo. Y mientras tanto voy a aprovechar para hacer una foto. Estoy grabando, pensaba que estaba en foto. Y ahí es lo que pasa cuando no hay muy buena vista. Bueno, voy a parar ahora así para hacer las fotos. Aquí estoy disfrutando de que me vengan las olas así. Haciendo algunas fotografías. Y dejándome llevar. Yo la verdad es que estoy Augusto. Ahí no sé, limpiándome la cara de vez en cuando. Pero por demás, Augusto, estoy bien. Aquí no te cubre mucho. Solamente cuando te levanta la ola. Porque aquí te cubre más o menos por acá, pero cuando viene la ola te cubre por arriba. Y lo único que tienes que hacer es que te metes debajo, como hace Adriana, que está muy bien hecho. La evitas o te pones a pegarle un salto. Mañana, si no hay ninguna novedad, mañana nos vamos para Cancún. Esta noche me voy a poner a estudiar un poco el desarrollo. Y espero que os guste. Y de ahí, que estamos en Cancún, espero también grabarnos alguna playa allí. Que hacía 10 días, 12 días que no vamos a Cancún. Y Cancún está espectacular, eh. Me imagino que hay zonas impresionantes. Mira, mira que ola chula. Esta es para meterla en la cabeza de abajo. Bueno, pues yo ya me quedan dos minutos más dentro del agua. Me hubiera gustado que estuviera un poquito más fría. Porque la verdad es que... El baño no me está activando mucho la circulación. Un poquito más fría hubiera estado mejor. La temperatura es muy buena. Para la gente que tiene frío en la playa, esta temperatura es ideal. Y no he mirado el fondo a ver cómo está por allá, pero yo creo que se ha llevado todo el sargazo. Se ha llevado la misma arena. Al llevarse la arena para adentro, se vea algo de sargazo y se la ha llevado también. Ahora mismo, cuando hay menos arena, las excavadoras no pueden pasar con esa tranquilidad que ha pasado estos días. Ahora va a ser un poquito más difícil que las excavadoras que están pasando con la playa. Porque por ejemplo allí, allí ahora ya no podría pasar la excavadora. Todo aquel lateral de allí. La 38 si lo pueden retirar, porque la 38 prácticamente... Allí tienen dos... Dos máquinas o tres, allí sí que pueden retirarlo. Pero lo bueno es que no está llegando. No está llegando en cantidad grande, eso es importante. Me pensaba que iba a tardar más la segunda ola. Me pilló, despistado. Le quiero mandar saludos a Ana de Argentina. Ana, saluditos. Me olvido muchas veces de saludarte. Si eres una gran persona, tu hijo es Juan Pablo. Creo que se llama así. Gracias por los detalles de apoyarnos. Bueno, Cecilia también, que comenta muchas veces aquí en el canal. Gracias Cecilia también de Argentina. Pero hay mucha gente a la que saludar, muchas. Y gracias por el apoyo de estar ahí pendiente de los vídeos, de haceros sentir. Bueno, ya me lo decís, que os hace sentir que estáis por aquí con nosotros. Esta es buena, ¿eh? Bueno, pues yo ya me iba a salir porque Chabalupe también tiene... Tiene con las que hacer. Ya lo sabís. Ale ya está trabajando. Esta mañana voy a estar en la empresa. Estoy recogiendo el medio día. Por eso no me ha acompañado al desarrollo. Pero mañana me lo llevo. Mañana me lo llevo. Mañana me lo llevo para Cancún. Lo bueno es que tiene libertad horaria, a excepción de ciertos días. Entonces, ahí podemos trabajarle igualmente conmigo. Y la corriente me está llevando para allá. Voy a hacer una foto por aquí con esta parte. Voy a decir un poco el objetivo. Bueno, pues aquí estamos. ¿Veis los camastros? Están pegaditos a... Pues alguno se lo puede llevar a alguna ola. Pues nos vamos con el chavalote, que me imagino que está ya con el vuelo de dron que la debe haber acabado. El mar está hermoso. Y el agua, el color del agua también se ve muy bien. Ojalá no llegue sargazo, pero bueno. Y esto es lo que os decía. Si estos montanes que recogen se ponen muy cerca de la parte del mar, se los puede llevar el mar para adentro. Aquí tenemos al chaval. ¿Ya estás a punto de bajarlo? No. No te había visto. No. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve desde ahí? Bien. Muy bien. Este... Ahí pues quiero que le mandes saludos a Joni, que acabo de verlo. ¿A Joni? Sí. Y lo más seguro es que te envía un paquireportaje. Ah, está bien. Más seguro, pero no así seguro. Ok. Pues muchas gracias, pues si nos mandas ese paquireportaje. Creo que estás habitualmente en Cancún, no estoy seguro. Y hoy te has desplazado por aquí, para esta zona. Bueno, pues voy a esperar un poquito a ver si termina el vuelo. Bueno, pues el tron lo tenemos aquí arriba. Estamos muy cerca ya del auto para bajarlo. Hay que esperar a que pasen los carros. Y ya. Y lo va a agarrar. Bueno, pues... Lo dicho. Vamos a poner el vuelo del tron de Chabalote. Y seguimos. Ya poquita cosa queda el día de hoy. Hasta dentro un rato. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el tron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video